La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Señor de Edad Señor de Edad Amén Amén Dios nuestro, que reconcilla maravillosamente el género humano Amén 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 y ponían en peligro a sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal cumbre que ya no tuvo más remedio. Los palderos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego para todos los palacios y destruyeron todos sus objetos viciosos. Un auto famoso desgustó a Babilonia a los que había escapado de la espada, y esto se convirtió en un trago del rey y de sus hijos hasta el abrenimiento del rey de Israel. Así, se cumplió la palabra del Señor, renunciada a los venían. La tierra alcanzó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda en todos sus sábados, hasta que se cumplieron setenta años. En el primer año lo regaló de Silo, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, pronunciada a los venían, el Señor se despertó y le dio de Silo, el rey de Persia, y éste mandó a tratar de vida voz y con Cristo en todos sus reinos. Así ha presido, rey de Persia. El Señor, el Dios del Cielo, le ha dado a todos los reyes de la tierra, y Él me ha encargado que le envíe una casa en el Sabén, el Judá. Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y resuma. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Que no me olvide decir Ciudad de Dios. Que no me olvide decir Ciudad de Dios. Junto a los ríos de Patronia, nos sentábamos a llorar, a formar la admisión. En los autos de la semilla, teníamos un colgado de la vecina. Que no me olvide decir Ciudad de Dios. Allí, nuestros canceleos nos pedían cantos, y nuestros ofresores, alegrían. Canten para nosotros, juntando a los cielos. Que no me olvide decir Ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar la canta del Señor en tierra extranjera, sin olvidar a decir que no sabés, que se paralice mi mano derecha? Que no me olvide decir Ciudad de Dios. Que no me olvide decir Ciudad de Dios. Lectura de la Carta de la Carta de la Carta de San Pablo, cuando he aprendido a la de ellos. Hermanos, Dios, que es hijo de la misericordia por el gran amor, que nos amó, precisamente cuando estaba en los puertos a causa de nuestros amigados, nos hizo oferir con Cristo. Así, ustedes han sido salvados prácticamente, y con Cristo Jesús, con el Cristo y con el Cristo reino, vengan, en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo. Por que ustedes han sido salvados en clase, vengan de la ley, esto no contiene a ustedes, sino que es un don de Dios y no es permitida de la obra para nadie sin gloria. Nosotros somos criados de Cristo, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de revisar aquellas buenas obras que Dios preparó de álbum para que las practicamos. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Y alabamos, Señor. Palabras de Dios. Amén. 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 De la misma manera que Moisés le otorga tanto a los serpientes en el desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida en la vida. Amén. Si, Dios ama tanto al mundo, que entregó a su Espíritu único para que todos los que creen en él no mueran, sino que tenga vida en él. Amén. Porque Dios no vio a los Espíritus para apobrar al mundo, sino para ver el mundo cesada y por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Espíritu único de Dios. En esto conocido el juicio, la luz subió al mundo y los hombres retiraron las minieras a Dios, porque sus obras estaban malas. Todo lo que obra va en los días de luz y no se hace recaerse, por temor de que sus obras sean bien cubiertas. En cambio, el diólogo, conforme a la verdad, se acerca a Dios, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra de Dios Gloria a Dios, Señor Jesús Tomamos asiento y escuchamos la explicación de la palabra de Dios que se acaba de programar. El diólogo, conforme a la verdad, se acerca a Dios, dice Jesús. Jesús En el texto que necesitamos en este día, Jesús relaciona la verdad y la luz. Por eso no tenemos que preguntar qué es la palabra y qué es la luz, para entender la enseñanza que Jesús no quiere dejar. Y la verdad es la realidad. Y la verdad, para el vocabulario bíblico, la verdad no es un concepto filosófico. La verdadera consecuencia práctica de vivir la alianza con Dios, consecuencia práctica de vivir la alianza con Dios, coerentemente, fielmente. Consecuencia práctica que se encarna en un estilo de vida completo, se encarna la alianza, se encarnan los valores divinos que quedan de manifiesto en esa alianza. Se encarna, se hacen vida. Por eso, la consecuencia práctica de aquel que vive la alianza con Dios. Por ejemplo, la contradez, la sinceridad, la servicialidad, el amor, la humildad. Eso es la verdad para lo que habla en lo bíblico. Vivir coherentemente la fe. Vivir fielmente la fe. Apoyando toda mi vida en Dios, en su palabra, en su alianza. Esa manera de vivir la vida, nos alcanza la luz, dice Jesús. Nos acerca a Él y que es por el boca a la que vive en la luz. La luz es sinónimo de vida divina, de vida plena, de salvación. Por eso, Jesús dice que el que vive conforme a la verdad, el que vive coherente en su fe, en Dios, se acerca a la luz divina, se acerca a la salvación. Esto que parece difícil de entender, en realidad, es muy sencillo de entender. Hay que traducirlo porque el escribir de Juan tiene muchísimas simbordalías. Pero que eso nos enseña algo que es fundamental para nuestra vida. Si vos querés evangelizar la salvación, vive conforme al hacer Dios. No viva de otra manera, no viva de otra manera, es una sola manera de poder vivir más bien. Por eso, a la luz de esta relación que Jesús hace en esta verdad, tenemos que reflexionar en el humano conciencia de dónde estamos ubicados. ¿Qué es lo que mueve mi vida, qué es lo que moviliza mi vida, cuáles son las obras de mi vida? Si mi vida marveliza mi vida preferidos y las obras coherentes son las pathos de Dios, o no. Si lo que noveliza mi vida mellor no seré en la salvación, o no. Tengo que plantearme esto y, por ejemplo, cuarenta es un momento ideal para plantearme loco, para meditarlo muy adentro, muy adentro. Porque, tal vez, sigo prefiriendo vivir una vida cristiana superficial, sin compromiso. Esa vida cristiana engañosa, llena de ilusiones, carente de claridad y de realismo. Esa vida cristiana siempre acomodada a mi egoísmo. Y esta vida cristiana, entre comillas, acomodada a mi egoísmo, no tiene nada que ver con una fe consciente, con una fe realmente enraizada en la alianza con Dios a través de Cristo. Hoy Jesús nos invita a meditar acerca de Dios. Estoy viviendo en la verdad, estoy viviendo en la mentira. Poco a acercarme a Dios. Hoy, prefiero vivir en la vivienda. De cada uno de ustedes. Jesús hoy nos invita a meditar acerca de estas cosas. Amén. 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 El Señor, y con tu Espíritu, levantemos en el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, y con tu Espíritu, que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor, porque por ser el generoso en el que nos quieres, y ponerse con gozo a la salvación de la paz, con un corazón purificado, para que dedicado con mayor entrega a la oración, y a las otras de cada lado, y participando en los misterios que nos vieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente orgullosos. Por eso, nosotros, unidos a los años que desean los años, cantamos a tu gloria diciendo a una voz. Santo es el Señor, y con tu Espíritu, que es la gloria, santo es el Señor, y con tu Espíritu, que es la gloria. Santo es el Señor, y con tu Espíritu, que es la gloria, santo es el Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Mientras esperamos la gloria de nuestra venida de nuestro Salvador Jesucristo. Mucho es el traído, mucho es el poder de la gloria, como siempre es el Señor. Señor Jesucristo, que difícil de nuestros ojos. La paz me estirco, mi paz me estirco. Señor Jesucristo, no tengas en cuenta nuestros pecados y no lo piden que creces. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reina en pocos siglos de los siglos. Amén. Que la paz de la Señor esté siempre con nosotros. Amén. 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 que eso es muy saludable que eso es muy saludable el Señor que conmigo es que el Señor bendiga en el nombre de tu Padre de mi Hijo y de tu Espíritu Santo puede unirarse en paz y gracias a Dios dando gracias a Dios por su misericordia presentada en la celebración y comprometiéndonos a ser estupendoso en el mundo lo dejemos cantando quiero caminar contigo María pues tú eres mi madre eres mi guía conmigo 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 Gracias por ver el video.